qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo videito en esta ocasión aquí tenemos a famoso chan baby anda feliz anda feliz porque vamos vamos a poner una válvula de alivio a este poderoso golf que acabamos de comprar y le acabamos de pedir su válvula de alivio porque pues no suena y lo que queremos es que suene entonces ahorita vamos a ver cómo poner una válvula de alivio y aquí tenemos todas las piezas que nos trae este poderoso y como todos aquí tenemos su manual pero saben qué esta cosa está en inglés y pues inglés ya no hablo así que adiós estamos a ver poderoso proceso para poner la válvula aunque no hay mucho shock pero aquí tenemos al experto chan baby chan baby es experto poniendo válvulas ya si lo destruye pero vemos qué pasa lo primero que tenemos que hacer según chan baby es quitar ese tubo pero también tenemos que quitar que yo me acuerde tenemos que quitar el filtro pero ahorita vamos a ver qué es el chan baby no quiere quitar nada pero primero tenemos que ver cómo suena sin válvula no crees bueno chan baby no quiere pero bueno amigos ya quitamos el otro cople vamos a poner la manguera para que quede bien y pues ahorita tenemos que quitar el filtro porque lleva un sensor de ese lado igual ya tenemos acá poderoso necesitamos de fuerza y una buena pinza listo amigos ya quitaron el filtro no se ve tan sucio el cuerpo de aceleración ya está sucio y éste la misión igual está sucio ya pronto le daremos una una limpiada pero por mientras lo que queremos que quede en la válvula vamos a poner los coples este cople creo que debe ir de este lado así que vean mira estamos improvisando porque la verdad no entendemos el manual porque ya ven que está en inglés si es puro maya hablamos nosotros y pues inglés con maya no se lleva pero pues ahorita lo experimentamos a ver qué pasa bueno queda el primer coples listo ahora necesitamos poner el otro coples ponemos su poderoso atornillo y ya nos falta poco tomamos la super herramienta la autosom poderosa y procedemos a apretar hay solo un tornillo yo o dos solo uno amigos y así más o menos de fácil esperemos que prenda porque la neta no sabemos que estamos haciendo primera parte acabada ahora la poderosa manguera y miren nomás que se compró chanbebi una poderosa sabera cross ya más adelante les vamos a mostrar que tanto se le ha hecho ah pero tiene escondido algo que tiene si son observadores aquí hay escondido algo pero después se lo mostramos vamos a quitar a esa vamos a quitar los de adentro que tiene unas gomitas pero no se en donde van la otra goma ese se reusa esa goma se reusa pero no se en donde va a ver yo diría así ahora entonces diría acá en la parte de abajo en la parte de abajo no? si va en la parte de abajo de hecho fallamos ya ven porque es bueno vean manual ya ven porque es bueno saber inglés ya está ahora quitamos el nuevo ese voy a ponerle su su o-ring ahora si listo el o-ring el otro si tenia verdad? no si tenia yo nunca vean ahi esta mira quedo perfecto como si supiera ahora si bueno y ahora sigue las abrazaderas dos pequeñas abrazaderas dos pequeñas abrazaderas no esa creo que es la válvula y ya mero y ahora solo nos toca apretar las abrazaderas esas deben quedar bien apretadas porque ahi esta todo el aire que succiona el turbo todo el aire que mete y todo pues ahi para que no se escape había de varios colores las mangueras hay allá de mercado libre las pueden checar hay azules rojas negras pero pues como no tenemos nada de otro color pues decidimos comprarla negra poderosa bebe rápido cuanto llevamos? 10 minutos de instalación en 10 minutos va a quedar este poderoso pues listo amigos la manguera ya esta bien apretada ahora seguimos vamos a poner la expansión para el otro sensor trae su expansión y trae su empaque y este iría de este lado lo bueno de esto es que solo dan la presión pero igual trae sus tornillos para que lo podamos apretar bien como trae su tornillo? esos no son los dos? los dos? si que bueno si ya solo apretamos los tornillos el sensor igual en el kit en el kit que compramos ahí en MercadoLibre nos trae todos los accesorios para ponerlo ya sólo es cuestión de ponerlo ya no necesitas comprar nada más pero vean mientras, vean el poderoso golf todavía nos falta hacerle muchas cosas a este golf como por ejemplo quitar el polarizado tiene un pequeño golpecito de ese lado pero ya más adelante en otro viejito le vamos a mostrar qué tanto hay que hacerle a este golf pero mientras lo primordial es ponerle su válvula de alivio ahora si podemos procedemos a poner la válvula porf, no sé cómo se pronuncia pero ya saben ese no va no no, ese no va ese va por dentro de la amigos aquí ya está puesta la válvula entonces sólo es apretar su sobrazadera y listo ya quedó que nos toca poner su manguerita para que suene recio recio, duro, potente ahí lleva cinchos pusimos la manguerita ya sólo vamos a ver cómo la vamos a acomodar porque está un poco larga lo que sí no sé si la podemos cortar ya si algún algún experto que sepa de este tema si es recomendable cortarla o no hay que nos diga para más adelante pues cortarla pero por mientras lo vamos a dejar así a ver la mía bonito ahora sí con su cincho, ahí está, mira listo el cincho ahorita lo vamos a cortar vamos a hacer prueba ahorita estamos haciendo puras pruebas bueno, ahorita ya pusimos todo ya vamos a poner ordenadamente su filtro de aire ahora sólo queda poner las abrazaderas oye, el desayuno me quitaste si usted llegue, vayas a comprar lo que hiciste te dije, vamos a comprar desayuno ay, a rato, a rato, ve miente, ya te cortaste ahora vas a cobrar te dije, vamos a comprar las tortas ay, no, porque quiero poner rápido pues amigos, al parecer ya quedó todo listo ya pusimos la válvula manguera filtro y ahorita lo va a arrancar para ver ahora sí cómo suena vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver abierto eso suena chido pero cerrado no suena tan chido tu manita se rompió bueno amigos no se escucha nada fallamos en esta misión no se escucha bueno, por dentro no se escucha a ver no escucho nada amigos, no compre la válvula Forge porque no suena yo pensé que iba a sonar así bien digo, ay te voy a espantar a las personas pero la neta no suena ya gasté tres mil pesos ya gasté tres mil pesos y hay la mano de chanbebe que pues se la rompí pero la neta no suena si quieren que suene hagan el cofre por favor la neta si quieren que la que la válvula sea así fresona la neta quiten cofre y así anden sin cofre porque sin cobre pues sí suena pero pues ya con cofre no no está decepcionado no es lo que no tiene es fija es fija no es lo que me esperaba ya había visto otro que sonaba bien chingona pero ya venden las válvulas nomás no las de diferente sonido sería nomás este comprar otra válvula no porque ya tengo todo el porque es quito una de marca una de marca una buena porque la verdad quieren pitaya porque la verdad no decepcionados lolis 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 está bueno ahí vamos a ver amigos ahí ya llegó ahí está su moto ve poderoso güero qué ni suena esta cosa la neta está decepcionado mi culo suena más que yo la neta su culo de Debbie suena más que esta onda venimos a ver agüero pero no sale no me contestó hace ratos le mandé mensaje no contestó no creo que salga o quién sabe amigos la verdad decepcion total de esta válvula si alguien quiere recomendarme otra válvula más chida para un golf 2016 TSI por favor escríganmela díganme los comentarios porque esta me decepcionó no suena nada 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 suena bueno amigos ya quedé triste ahora sí el video pasado quedó triste chanbebe ahora quedé triste a mí me levantan unas buenas tomitas de esta poderosa mata qué chulo mata hubiese estado más chulo que sonara bien bonito este golf pero pues así una de las cosas hay que comprar las cosas para probarlas y pues esta vez probamos y no nos gustó y ya nos vamos porque güero no sale y pues yo creo que aquí vamos a dejar el video de hoy porque ya estamos tristes bueno yo estoy triste decepcionado ¿ve? ¿se onda hizo o no? pero no bueno no lo checamos con el que está abajo ahorita mete le dura esta onda que se explote ya que más que explote bueno bueno amigos con los cristales abajo pues más o menos pero pues no es el sonido que yo esperaría escuchar yo quería un sonido como que más agudo y este está como que nomás tira aire pero bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el video de hoy espero les sirva esta pequeña reseña de la válvula de adivio espero les haya ayudado y ya saben si van a comprar pues piénselo dos veces porque la verdad no muy me gustó pero bueno nos vemos bye y y ¡Suscríbete!